Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes amigos, amigas Bienvenidos sean todos una vez más a este, su círculo de lectura Yo soy El Barbitas y estamos aquí para terminar o continuar leyendo Ensayos sobre la ceguera, de nuestro amigo José Saramago Disculpenme si no he podido estar subiendo un capítulo diario Pero José tiene una técnica de escritura diferente Y sus capítulos son un poco más largos Entonces, y la verdad mi computadora ha estado teniendo, se ha estado poniendo un poquito nerviosa Y a la hora de hacer stream como... Se trababa la voz Entonces, mejor decidimos por pasar a este formato Que espero que les guste Y sin más por el momento Y preámbulos que no te importan Vamos a continuar leyendo Ensayos sobre la ceguera Del buen, grande, enorme, fantástico Premio Nobel de la Literatura Iberoamericana José Saramago Cuando al principio Los ciegos de aquí Se contaban aún con los dedos Cuando bastaba cambiar dos o tres palabras Para que los desconocidos se convirtieran en compañeros de infortunio Y con tres o cuatro más Se perdonaban mutuamente todas las faltas Algunas de ellas graves Y si el perdón no podía ser completo Era cuestión de paciencia Esperaron los días Bien se vio cuántas ridículas pesidumbres Tuvieron que sufrir los infelices Cada vez que el cuerpo Les exigió a cualquiera de ellos Alivios urgentes Que solemos llamar satisfacción de necesidades Con todo Y aún sabiendo Que son rarísimas las educaciones perfectas Y que incluso los recatos más discretos Tienen sus puntos débiles Hay que reconocer que los primeros ciegos Traídos a esta cuarentena Fueron capaces Con mayor o menor consecuencia De llevar con dignidad la cruz de la naturaleza Eminentemente escatológica Del ser humano Pero ahora Ocupados como están todos los camastros Doscientos cuarenta Sin contar los ciegos que duermen en el suelo Ninguna imaginación Por fértil y creadora que sea En comparaciones Imágenes y metáforas Podría describir con propiedad El tendal de porquería que hay por aquí No solo es el estado que rápidamente Llegaron las letrinas Antros fétidos Como debieran ser En el infierno los desagües De las almas condenadas Sino también la falta de respeto de unos O la súbita urgencia de otros Que en poquísimo tiempo Convirtieron los corredores De otros lugares de paso En retretes que empezaron siendo de ocasión Y acabaron siendo de costumbre Los despreocupados O los surgidos pensaban No tiene importancia Nadie me ve Y no iban más allá Cuando fue imposible En cualquier sentido Llegar a las letrinas Los ciegos empezaron a utilizar Cercado El cercado como aliviadero De todos sus desahogos Y composiciones corporales Los que eran delicados por naturaleza O por educación Se pasaban el día escondidos Encogidos Aguantando como podían hasta la noche Pues se suponía que sería por la noche Cuando en las salas Habría más gente durmiendo Y entonces iban allá Agarrándose la barriga O apretando las piernas En busca de tres palmos De suelo limpio Se los había en el inmenso Tapiz de excrementos Mil veces pisados Y además Con el peligro de perderse En el espacio infinito Del cercado Donde no había más señal orientadora Que los escasos árboles Cuyos troncos Habían sobrevivido A la manía exploratoria De los antiguos locos Y también Las pequeñas lomas Casi razadas ya Que malcubrían a los muertos Una vez al día Siempre al caer la tarde Como un despertador Regulado por la misma hora El altavoz repetía Las conocidas instrucciones Y prohibiciones Insistía en las ventajas Del uso regular De los productos de limpieza Recordaba que había Un teléfono en cada sala Para reclamar El suministro necesario Cuando faltase Pero lo que ahí Realmente se necesitaba Era un chorro poderoso De manguera Que llevase por delante Toda la mierda Y luego Una brigada de fontaneros Que reparasen las cisternas Las pusieran en funcionamiento Y después agua Agua en cantidad Para llevar a los sumideros La que al desagüe Debía ir después Por favor Ojos Unos simples ojos Una mano capaz De conducir y guiar Una voz que me diga Por aquí Estos ciegos Si no les ayudamos No tendrán en convertirse En animales Pero aún En animales ciegos Me lo dijo La voz desconocida Aquella que habló De los cuadros Y de las imágenes del mundo Lo está diciendo Con otras palabras Hoy entrada ya la noche La mujer del médico Acostada al lado de su marido Cubiertas las cabezas Con la misma manta Hay que poner remedio A este horror No aguanto más No puedo seguir fingiendo Que no veo Piensa en las consecuencias Lo más seguro Es que intenten Hacer de ti una esclava Tendrás que atenderlos A todos Cuidar de todo Te exigirán Que los alimentes Que los laves Que los acuestes Que los levantes Que los lleves de allá Y para aquí Que le suenes Y le seques Sus lágrimas Te llamarán Cuando estés durmiendo Te insultarán Si tardas en acudir ¿Y tú? ¿Cómo quieres que siga Mirando estas miserias? Tenerlas permanentemente Ante los ojos Y no mover un dedo Para ayudar Eso ya es mucho Lo que haces ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Si mi mayor preocupación Es evitar que alguien Se dé cuenta que veo Algunos llegarán A odiarte por ver No creas que la ceguera Nos ha hecho mejores Tampoco nos ha hecho peores Vamos en camino de serlo Mira lo que pasa Cuando llega el momento De distribuir la comida Precisamente Una persona que viera Podría encargarse De repartir los alimentos Entre todos los que están aquí Hacerlo con equidad Con criterio Dejaría de haber protestos Acabarían estas disputas Que me enloquecen No sabes lo que es Ver a dos ciegos pegándose Siempre ha habido peleas Luchar fue siempre Más o menos Una forma de ceguera Eso es diferente Haz que te parezca Pero no olvides Lo que somos aquí Ciegos Simplemente ciegos Ciegos sin retórica Sin conmiseraciones El mundo corruptivo Pintoresco De los cieguitos Se ha acabado Ahora es el reino duro Cruel E implacable De los ciegos Si pudieras ver tú Lo que yo estoy obligado a ver Querría ser ciego Lo creo Pero no es preciso Ciego ya estoy Perdona Querido si supieses Lo sé Lo sé Pasé mi vida Mirando al interior De los ojos de la gente Es el único lugar del cuerpo Donde tal vez exista un alma Y si se perdieron Mañana voy a decirles Que veo Ojalá no tengas Que arrepentirte Mañana les diré Hizo una pausa Y añadió A no ser que al fin También yo haya entrado En ese mundo No fue esta vez Cuando despertó A la mañana siguiente Muy temprano Como solía Sus ojos veían Tan claramente Como antes Los ojos de la sala Dormían aún Pensó en cómo decirles Que veía Si convocaba a todos Y anunciarles la novedad Quizá Fuese preferible Hacerlo de una manera discreta Sin alardes Contarles por ejemplo Como sin darle importancia Ya ven Quien había de pensar Que iba yo a conservar La vista en medio De puntos que no la tiene O quizá fuera más conveniente Declarar que había estado Realmente ciega Y que de repente Había recuperado la visión Sería hasta una manera De darles algo de esperanza Si haya vuelto a ver Se dirían unos a los otros Tal vez también a los otros Pero igualmente Podría suceder Que le respondieran Si es así Váyase En tal caso Objetaría que no podía irse De ahí sin su marido Y como el ejército No dejaba salir A ningún ciego de la cuarentena No tendrían más remedio Que conseguir que quedarse Algunos ciegos Se revolvieran los camastros Aliviaban los gases Como todas las mañanas Pero la atmósfera No se tornó Por eso Más no se abunda Seguro había alcanzado Ya el nivel de saturación No era solo El olor fétido Que llegaba De las letrinas Embaradas en exhalaciones Que daban ganas de vomitar Era también El hedor acumulado De 250 personas Cuyos cuerpos Macerados en su propio sudor No podían Ni sabrían Lavarse Que vestían ropas Cada día más inmundas Que dormían en camas Donde no era raro Que hubiera deyecciones De que servían el jabón Las lejias Los detergentes Por ahí olvidados Si las duchas Muchas de ellas Estaban atascadas O rotas las cañerías Si los desagües Devolvían el agua sucia Que salía de los cuartos De baño impregnados De la madera Del piso de los corredores Infiltrándose Por las juntas De las tablas ¿En qué locura Me voy a meter? Dudó entonces La mujer del médico Aunque no exigiesen Que lo sirviera Cosa que podría suceder Yo mismo no montaría Sin ponerme a lavar A limpiar A limpiar Cuanto tiempo Me durarían las fuerzas Eso no es trabajo Para una persona sola Su valor Que antes le había parecido Tan firme Comenzaba a desmoronarse A romperse en mil pedazos Ante la realidad Abyecta de que invadían Sus narices Y ofendían sus ojos Ahora Que se presentaba El momento de pasar A las palabras De los actos Soy cobarde Murmuro exasperada Para eso Más me valdría estar ciega No andé con velidades De mi misionera Se habrían levantado Tres ciegos Uno era el dependiente De la farmacia Iban a tomar posiciones En el saguán Para recoger la parte De la comida Que correspondía A la primera sala Faltando los ojos No se podía decir Que el reparto Se hiciera ojo Paquete más Paquete menos Al contrario Daba pena ver Cómo se equivocaban Al contar Y volvían al principio Alguno Más desconfiado Quería saber exactamente Lo que se llevaban otros Siempre terminaban discutiendo Algún esponpujón Un sopapo a ciegas Como tenía que ser En la sala Ya todos estaban despiertos Dispuestos para recibir su parte Con la experiencia Que había establecido Un sistema Bastante cómodo De hacer la distribución Empezaban por llevar Toda la comida Hasta el fondo de la sala Donde estaban los camastros Del médico y su mujer Y los de la chica De las gafas oscuras Y el chiquillo Que llamaba a su madre Y allí Iban a buscar Dos de cada vez Empezando por las camas Más próximas a la entrada Uno derecha a izquierda Dos derecha a izquierda Y así sucesivamente Sin entrifados Ni atropellos Se tardaba más Es cierto Pero la tranquilidad Compensaba la espera Los primeros en decir Es decir Aquellos que tenían La comida al alcance De la mano Eran los últimos En servirse Excepto el niño Estrábico Claro está Que siempre acababa De comer Antes de que la chica De las gafas oscuras Recibiese su parte De lo que resultaba Que una porción Que debía ser de ella Acababa invariablemente En el estómago del pequeño Los ciegos estaban todos Con la cabeza vuelta Hacia el lado de la puerta Esperando ir los pasos De los compañeros El rumor inseguro Inconfundible De quien lleva una carga Pero el sonido Que sonó No fue ese Más bien pareciera Como si vinieran a la carrera Si tal proeza Es posible Tratándose de gente Que no puede ver Donde poner los pies Y con todo Nadie podría decir otra cosa Cuando ellos aparecieron Jadeantes en la puerta ¿Qué habrá pasado Para que hayan venido así? Corriendo Y estén los tres Intentando entrar Al mismo tiempo Por la desesperada noticia Para dar la desesperada noticia No nos han dejado Traer la comida Dijo uno Y los otros repitieron No nos han dejado ¿Quién? ¿Los soldados? Preguntó una voz cualquiera No, los ciegos ¿Qué ciegos? Aquí todos somos ciegos No sabemos quiénes eran Dijo el dependiente de Farmaria Pero creo que deben de ser Aquellos que vinieron juntos Los últimos que llegaron ¿Y cómo es eso? ¿Por qué no? Preguntó el médico Hasta ahora no ha habido Ningún problema Ellos dicen que esto Se ha acabado Que a partir de hoy Quien quiera comer Tendrá que pagar De todos los lugares De todos los lugares de la sala Saltaron protestos No puede ser Quitarnos la comida Cuadrilla de ladrones Una vergüenza Ciegos contra ciegos Nunca pensé que viviría Para ver una cosa así Vamos a quejarnos al sargento Alguno Más decidido Propuso que se juntaran todos Para ir a reclamar Lo que era su hijo No será fácil Fue la opinión del dependiente De la farmacia Son muchos Me quedé con la impresión De que era un grupo grande Y lo peor Es que están armados Armados ¿Cómo? Palos Al menos tienen Todavía me duele Este brazo del estacazo Que me pegaron Dijo Vamos a tratar De resolver esto Todo por las buenas Dijo el médico Voy con vosotros A hablar con esa gente Aquí debe de haber Un malentendido Bien doctor Lo acompaño Pero por los modos Que tienen Dudo mucho Que sigamos Convencerlos Dijo el dependiente De la farmacia De cualquier manera Tenemos que ir La cosa no puede quedarse así Yo voy contigo Dijo la mujer del médico Salió de la sala El pequeño grupo Menos el que se quejaba Del brazo Ese cría que había cumplido Ya con su obligación Se quedó contando A los otros La arriesgada aventura La comida ahí A dos pasos Una muralla de cuerpos Defendiéndola Con palos Insistía Avanzando juntos Como una piña Emprendieron el camino Entre los ciegos De las otras salas Cuando llegaron al sabán La mujer del médico Comprendió que no iba a ser posible Ningún acuerdo diplomático Y que probablemente No lo sería nunca En medio del sabán Cubriendo las casas de comida Un círculo de ciegos Armados de palos Y hierros Arrancados de la cama Apuntando hacia el frente Como bayonetas o lanzas Hacia el frente La desesperación De los ciegos Que los rodeaban Y que Con torpes intentos Procuraban cruzar La línea defensiva Algunos con la esperanza De encontrar alguna abertura Un posible Un Postigo mal cerrado Aguantaban los golpes En los brazos extendidos Como se arrastraban Otros Se arrastraban a gatas Hasta tropezar Con las piernas De los adversarios Que los recibían A palos y puntapiés O al pesiego Se suele decir Nos faltaban en el cuadro Las protestas indignadas Los gritos furiosos Exigimos nuestra comida Reclamamos el derecho Al pan Bribones Golfos Esto es un robo Sin vergüenzas Parece imposible Hubo incluso Un ingenuo distraído Que dijo Llamada la policía Tal vez ahí los hubiera Policías La ceguera Ya se sabe No mira aficios Y menesteres Pero un policía ciego No es lo mismo Que un ciego policía O un puerco Al cabo que se parecen Pero un policía ciego No es lo mismo Que un ciego policía Y en cuanto a los dos Que conocíamos Esos están muertos Como deben de estar Y con mucho trabajo Enterrados Impelida Impelida por la esperanza absurda De que una autoridad Viniera a restaurar El manicomio De la paz perdida A fortalecer la justicia A devolver la tranquilidad Una ciega se acercó Como pudo A la puerta principal Y gritó a los aires Ayúdenos Que estos nos quieren Robar la comida Los soldados Hicieron oídos sordos Las órdenes Que el sargento Recibiera del capitán Que había pasado En vista de inspección Eran perenitorias Clarísimas Si se matan entre ellos Mejor Quedarán menos La ciega Se desguiñaba Como todas las locas De antes Casi loca también Pero de puro consuelo Al fin dándose cuenta De la inutilidad De sus llamadas Se cayó Soyuzando Se volvió para adentro Y sin darse cuenta Por donde iba Recibió en su cabeza Desprotegida Un estacazo Que la derribó La mujer del médico Quiso correr Y levantarla Pero la confusión Era tal Que no pudo dar Ni dos pasos Los ciegos Que habían venido A reclamar la comida Empezaban a retroceder A la desbandada Perdida toda la orientación Tropezaban unos con otros Caían Se levantaban Volvían a caer Algunos ni lo intentaban Se dejaban estar Postrados en el suelo Agotados Míseros Retorciéndose de dolor Con la cara Contra las losetas Entonces La mujer del médico Aterrorizada Vio como uno De los ciegos cuadritieros Sacaba del bolsillo Una pistola Y la alzaba Bruscamente al aire El disparo Hizo soltarse Del techo Una gran placa De estuco Que cayó Sobre las desprevenidas Cabezas Aumentando el pánico El ciego gritó Quietos Todos ahí Callados Que si alguien Se atreve a levantar La voz Tiraré al cuerpo No al aire Caiga quien caiga Luego no os quejéis Los ciegos Ni se movieron El de la pistola Continuó Lo he dicho Y no hay vuelta A partir de hoy Seremos nosotros Quienes nos encarguemos De la comida Están avisados todos Y que no se les ocurra A nadie salir a buscarla Vamos a poner guardias En esta entrada Que si acerque Las va a pagar De aquí en adelante La comida se vende Y quien quiera comer Tendrá que aflojar Los cuartos Y como vamos a pagar Preguntó la mujer Del médico He dicho que todos callados Ni una palabra Gritó el de la pistola Moviendo el armantel Alguien tendrá que hablar Necesitamos saber Cómo actuamos De dónde encontraremos La comida Si vamos todos juntos O uno a uno Esta Se las da de lista Como en tono del grupo Si le pegas un tiro Será una moca a Venus Si la viera Ya tendría una bala En la barriga Luego Dirigiéndose a todos Volví de inmediatamente A las salas Ja ja Cuando hayamos llevado La comida para adentro Ya diremos Lo que tienen que hacer Y el pago Volvió a preguntar La mujer del médico ¿Cuánto nos va a costar Un café con leche Y una galleta? La tía se la está jugando Dijo la misma voz Déjamela a mí Dijo el otro Cambiando de tono Cada sala Amararados responsables Que se encargarán De recoger Todo lo que haya de valor Todo Cualquier tipo Dinero Joyas Anillos Pulseras Pendientes Relojes Todo lo que tengan Y luego Lo van a llevar A la tercera sala De lado izquierdo Que es donde estamos Y si quieren Un consejo de amigo Que no se les pase Por la cabeza engañamos Sabemos que algunos Van a esconder parte De lo que tengan de valor Pero les advierto Que esa será una idea pésima Si no nos entregáis Lo que nos parece suficiente Simplemente no coméis Tendrás que entreteneros Masticando los billetes Y los brillantes Un consejo de la segunda sala Lado derecho Preguntó ¿Y cómo hacemos? ¿Entregamos todo de una vez? ¿O vamos pagando Conforme vayamos comiendo? Por lo visto No me ha explicado bien Dijo el de la pistola Riendose Primero pagáis Después comeréis Y en cuanto a lo de pagar Según vayáis comiendo Eso Exigiría una contabilidad Muy complicada Lo mejor Es que lo llevéis todo De una vez Y ya veremos Qué cantidad de comida merecéis Estás avisado Que no se os ocurra Esconder nada Porque a quien lo haga Le va a costar muy caro Y para verar Es que actamos legalmente Os advierto Que después De que entreguéis Lo que tengas Haremos una expansión Y ahí de vosotros Si encontramos algo Aunque solo sea una moneda Y ahora Fuera de aquí Todos Rápido Alza el brazo Y disparó de nuevo Cayó un pedazo más De yeso Y tú Dijo el de la pistola No olvidaré tu voz Ni yo tu cara Respondió la mujer Del médico Nadie pareció reparar De que una ciga diga Que no voy a olvidar La cara De alguien que no ha visto Los cigos Retrocedieron a toda prisa En busca de las puertas Poco después Estaban los de la primera sala Informando de la situación De los compañeros Por lo que hemos oído No creo que podamos Por el momento Hacer otra cosa Que obedecer Dijo el médico Deben de ser muchos Y lo peor es que tienen armas También nosotros Podríamos hacernos Con algunas Dijo el dependiente De farmacia Si Unas ramas arrancadas De los árboles Si es que quedan ramas A la altura del brazo Unos hierros de las camas Que apenas tendríamos Fuerzas para manejar Mientras que ellos disponen Al menos De una pistola Yo no doy nada de lo mío A esos hijos de puta ciega Dijo alguien Ni yo Añadió otro O damos todos O nadie Dijo el médico No tenemos otra alternativa Dijo la mujer Además La regla aquí dentro Tendrá que ser la misma Que nos han impuesto afuera Que no quiero pagar Que no pague Sea en su derecho Pero entonces no comerá Lo que no puede ser Es que alguien que está alimentando Se acosta de los otros Daremos todos Y lo daremos todo Dijo el médico Que no tenga nada que dar Preguntó el dependiente De la farmacia Ese sí comerá De lo que los otros le den Es justamente lo que alguien dijo De cada uno según sus posibilidades A cada uno según sus necesidades Se hizo una pausa Y el viejo de la venda negra preguntó ¿A quiénes designamos como responsables? Yo elijo al doctor Dijo la chica de las gafas oscuras No fue necesario proceder a la votación Toda la sala estaba de acuerdo Tendremos que ser dos Recuerda el médico ¿Se presenta alguien? Preguntó Yo Si no se presenta nadie más Dijo el primer ciego Muy bien Comencemos a dar las cosas Necesitamos un saco Una bolsa Una maleta pequeña Cualquier cosa sirve Yo puedo dar esto Dijo la mujer del médico Empezó a hacer un bolso Donde había guardado Algunos productos de belleza Y otras menudencias Cuando no podíamos ni imaginar En qué condiciones iba a vivir Entre los frascos Las cajas Y los tubos vendidos del otro mundo Había unas tijeras grandes De punta fina No recordaba haberlas metido ahí Pero ahí estaba La mujer del médico Levantó la cabeza Los ciegos estaban esperando El marido Los ciegos estaban esperando El marido Había ido hasta la cama Del primer ciego Y hablaba con él La chica de las gafas oscuras Le decía al niño estrávico Que no tardaría en llegar La comida en el suelo Detrás de la mesita de noche Como si la chica de las gafas oscuras Hubiera querido con su pueril E inútil pudor Ocultarlo de la vista De quienes no veían Estaba una comparsa higiénica Manchada de sangre La mujer del médico Miraba las tijeras Intentaba pensar Por qué las estaba mirando así Así como Pero no encontraba ninguna razón Realmente No podía hallarse razón alguna En las simples tijeras grandes Colocadas en sus manos abiertas Con sus dos hojas niqueladas Y las puntas agudas Y brillantes Ya lo tienes Preguntaba desde lejos el marido Ya lo tengo Respondió Tendía el brazo Que sostenía el bolso vacío Mientras el oso brazo Escondía las tijeras en la espalda ¿Qué pasa? Preguntó el médico Nada Respondió la mujer ¿Cómo podría haber respondido? Nada que tú puedas ver Debe de haberle extrañado algo en mi voz Fue solo eso Nada más Junto con el primer ciego El médico se acercó a ese lado Coge el bolso Con sus manos vacilantes Y dijo Vayan preparando lo que tengan Empezamos la recogida La mujer se quitó el reloj Hizo el mismo con el del marido Echó al bolso los pendientes Un anillo pequeño con robís La cadenilla de oro Que llevaban en el cuello La alianza La del marido No les costó trabajo sacarlas Tenemos los dedos más delgados Pensó Fue echándolo todo dentro de una bolsa El dinero que habían traído de casa Unos cuantos billetes de diferente valor Unas monedas Esta todo Dijo ¿Estás segura? Preguntó el médico Busca bien De valor Es todo lo que teníamos La chica de las gafas oscuras Había reunido ya sus bienes No eran muy diferentes Solo había unas pulseras de más Y de menos una alianza La mujer del médico Esperó a que el marido El primer ciego Y el primer ciego Le dieran las espaldas Y ya que la chica de las gafas oscuras Se volviera hacia el niño es tráfico Soy como si fuera tu madre Pago por ti y por mí Y luego retrocedió hacia la pared del fondo Ahí Como a lo largo de las otras paredes Había unos grandes clavos Que utilizarían los locos Para colgar en ellos Sabe Dios Que tesoros y manías Eligió el más alto Al que se podía llegar Y colgó de él las tijeras Después Se sentó en la cama lentamente Y el marido Y el primer ciego Caminaban hacia la puerta Recogiendo de un lado y de otro Lo que cada uno tenía para entregar Algunos protestaban diciendo Que aquello era una vergüenza Que les estaban robando Y que era La pura verdad Otros Se deshacían de sus posiciones Con una especie de indiferencia Como si pensasen que Bien vistas las cosas No hay en el mundo nada Y que en sentido absoluto Nos pertenezca Verdad esta No menos transparente Cuando llegaron a la puerta De la sala Terminada la colecta El médico preguntó ¿Lo han enterregado todo? Unas cuantas voces resignadas Respondieron que sí Hubo quien se quedó callado A su tiempo Sabemos si fue por no mentir La mujer del médico Alzó los ojos Hacia donde estaban las tijeras Le sorprendió Vendras tan altas Colgadas Por los aros O argolles Como si hubiera Como si no hubiera sido Ella misma Quien las puso ahí Después Para sí Pensó que fue una excelente De atraerlas Ahora ya podría arreglarle La barba al marido Dejarlo más presentable ¿Por qué? Ya se sabe En las condiciones En las que vivimos Es imposible Que un hombre Pueda afeitarse normalmente Cuando miró otra vez Hacia la puerta Los dos hombres Habían desaparecido En la penumbra del corredor Caminó de la tercera sala De la de izquierda Donde tendrían que pagar la comida La de hoy La de mañana también Tal vez la de toda la semana Y después La pregunta no tenía respuesta Todo lo que teníamos Va ahí Contra todo lo que era habitual Los corredores estaban vacíos En general no era así Cuando se salía de las salas Nos hacía otra cosa que tropezar Resbalar y caer Los agredidos echaban pestes Soltaban groseros tacos Los agredores Los agresores Respondían en el mismo tono Pero nadie le daba importancia Uno tiene que desahogarse De alguna manera Mayormente si está ciego Ante ellos Se veía un río de pasos y de voces Salían los cemiterios De otra sala Que iban a la misma obligación ¿Qué situación es la nuestra, doctor? Dijo el primer ciego No bastaba como estar como estamos Íbamos a caer en manos De unos ciegos ladrones Hasta parece que si no Primero el del coche Ahora esos que nos roban la comida Y además A punta de pistola La diferencia es esa El arma Pero no siempre van a tener balas No duran eternamente Nada dura para siempre Aunque en ese caso Tal vez sea desable que sí Porque si se les acaban las balas Será porque las han disparado Ya tenemos muertos de sobra Estamos en una situación insostenible Es insostenible desde que entramos Y a pesar de todo Vamos a aguantar Vamos aguantando ¿Es usted optimista, doctor? No No es que sea optimista Es que no puede imaginar Nada peor de lo que estamos viviendo Pues yo empiezo a pensar Que no hay límites para lo malo Para el mal Quizá tenga razón Dijo el médico Y luego Como si estuviera hablando consigo mismo Algo tiene que ocurrir aquí Conclusión está Que supone cierta contradicción O hay al fin algo peor que esto O de ahora en adelante Todo va a mejorar Aunque por la muestra no lo parezca Dado el camino recorrido Las esquinas que doblaron Se estaban acercando a la tercera sala Ni el médico Ni el primer ciego Habían venido Nunca aquí Pero la construcción de las dos salas Lógicamente obedecía Una estructura simétrica Y quien conociese bien la parte derecha Fácilmente podría orientarse Del lado izquierdo y viceversa Bastaba virar a la izquierda En un lado cuando en el otro Se habría girado a la derecha Oyeron voces Debían de ser los que llegaron Antes que ellos Tendremos que esperar Dijo el médico en voz baja ¿Por qué? Los de adentro querrán saber exactamente Qué es lo que traen Para ellos es igual Como ya han comido No tienen prisa No debe faltar mucho Para la hora de la comida Aunque pudieran ver De nada les serviría No tienen ya relojes Un cuarto de hora después Minutos más Minutos menos Acabó el trek Los dos hombres pasaron por delante Del médico y del primer ciego Pero lo que decían Llevaban la comida Cuidado No lo dejes caer Exclamó uno Y el otro murmulaba Lo que no sé si llegará para todos Pues nos apretamos el cinturón Deslizando la mano por la pared Con el primer ciego tras él El médico avanzó hasta que sus dedos tocaron Las tablas lisas de la puerta Somos los de la sala primera Lado derecho Avanzó un paso Pero su pierna chocó con un obstáculo Se dio cuenta que era una cama atravesada Puesta ahí como si fuera el mostrador de una tienda Están organizados Pensó Esto no ha nacido improvisadamente Oye voces Pasos ¿Cuántos serán? La mujer Le había hablado de unos diez Pero posiblemente serían muchos más Sin duda no estaban todos en el saguán Cuando se propiaron de la comida El de la pistola era el jefe Era su voz grosera Y ya esperaba la que decía Vamos a ver las riquezas que nos trae la primera sala Del lado derecho Y luego Entró nomás hablar Hablando con alguien que debía Estar muy cerca Toma nota El médico quedó perplejo ¿Qué significa este? Toma nota Sin duda hay alguien que puede escribir Por lo tanto hay alguien que no está ciego Ya son dos casos Tenemos que andar con cuidado Pensó Mañana este individuo puede estar a nuestro lado Sin que nos demos cuenta El pensamiento del médico poco difería De lo que el primer ciego estaba pensando Con la pistola y un espía Estamos listos No levantaremos cabeza en nuestra vida El ciego de adentro Capitán de los ladrones Había abierto ya la bolsa Y con manos hábiles iba sacando Palpando e identificando los objetos El dinero Sin duda Distinguía por el tacto lo que era oro Y lo que no era También por el tacto El valor de los billetes y de las monedas Es fácil cuando se tiene experiencia Solo pasados unos minutos El oído distraído del médico Empezó a notar Un ruido inconfundible Sin duda y al lado Alguien estaba escribiendo En alfabeto braille También llamado Anaglitografía Se oía el mismo Se oía el sonido Al mismo tiempo sordo Inícido del puntero Perforando el papel grueso Y batiendo contra la plancha metálica Del tablero inferior Había pues un ciego normal Entre los ciegos delincuentes Un ciego como todos aquellos A los que antes se les daba el nombre de ciegos Evidentemente había sido atrapado en la red Con los demás Pero no era el momento De hacer averiguaciones Oiga ¿Es usted de los ciegos modernos O de los antiguos? A ver Explíquenos su manera de no ver ¿Qué suerte han tenido estos? Aparte de tocarles un escribano También podrían aprovecharle como guía Un ciego entrenado es otra cosa Vale su peso en oro Continuaba el inventario De tiempo en tiempo El de la pistola Pedía la opinión del contable ¿Qué crees que es esto? Y el otro interrumpía El registro para dar un precio Decía Para Tija Y en ese caso El de la pistola comentaba Muchos como esta Y no coméis Es bueno Y entonces El comentario era No hay como tratar a la con gente honrada Al fin Colocaron tres cajas Encima de la cama ¿Os llevas a esto? Dijo el de la pistola El médico la contó No son suficientes Dijo Recibíamos cuatro Cuando la comida era solo para nosotros En el mismo instante Notó la frialdad Del cañuel de la pistola En la garganta Para estar ciego No había sido mala puntería Cada vez que reclames Te quitaremos una caja Ahora largo de aquí Te llevas estas Y da gracias a Dios Por comer todavía El médico murmuró Está bien Recogió dos cajas El primer ciego Cargó con la otra Y más lentos ahora Porque llevaban el peso Rehicieron el camino Que los llevaría a la sala Cuando llegaron al Sabuán Donde parecía que no había nadie El médico dijo No volveré a tener una oportunidad así ¿Qué quiere decir? Preguntó el primer ciego Me puso la pistola en el cuello Podría haberse la quitado de sus manos Sería arriesgado No tanto como parece Yo sabía dónde estaba la pistola Y él no sabía dónde estaban mis manos Aun así Estoy seguro en aquel momento Él era más ciego de los En aquel momento Él era el más ciego de los dos Fue una pena que no se me ocurriera O quizás lo pensé Y no tuve valor Y luego pensó el primer ciego ¿Y luego qué? Vamos a suponer que realmente Conseguí quitarle el arma Estoy seguro de que no iba a ser capaz de usarla Si tuviera la certeza de que serviría la situación Sí Pero no está seguro No realmente No lo estoy Entonces es mejor que las armas estén del lado de ellos Al menos Mientras no las usen contra nosotros Amenazar con un arma ya es atacar Y si le hubiese quitado la pistola Comenzaría la verdadera guerra Y lo más probable Es que ni siquiera hubiéramos salido de ahí Tiene razón Dijo el médico Olvidaré todo esto Lo que sí tiene que recordar Es lo que me dijo antes ¿Qué le dije? Que algo va a ocurrir Ocurrió ya Y no aproveché la ocasión Otra cosa será Y no esto Cuando entraron a la sala Y tuvieron que presentar lo poco que llevaban Para poner en la mesa Hubo quien creyó que la culpa era de ellos Por no haber reclamado y exigido más Para eso habían sido nombrados representantes del colectivo Entonces el médico explicó lo que había pasado Habló del ciego escribiente De los modos insolentes del ciego de la pistola Y de la pistola también Los descontentos bajaron el tono Acabaron por concordar Sí señor La defensa de los intereses de la sala Está en buenas manos Distribuyeron al fin la comida Hubo quien recordó a los imposientes Que poco es más que nada Aparte de eso Por la hora que debía de ser Estaría a punto de llegar la comida del mediodía Lo malo Es si nos ocurre lo que al caballo del cuento Que murió cuando yo estaba acostumbrado al ayuno Dijo alguien Los otros sonrieron pálidamente Y otro añadió No sería mala idea Si es que el caballo cuando muere No sabe que va a morir El viejo de lo jovendado Había entendido que su radio portátil Tanto por la fragilidad de su estructura Como por la información conocida Sobre su tiempo de vida útil Quedaba excluida de la lista de valores a entregar Como pago de la comida Considerando que el funcionamiento del aparato Dependía en primer lugar De tener o no tener pilas dentro Y en segundo lugar Del tiempo que durase Por el sonido chatarroso de la voz Que salía de la cajita Era evidente que no debía esperarse mucho de ella Decidió, pues, el viejo Que la venda negra De la venda negra No repartir las audiciones públicas Pensando también que podían aparecer ahí Por ahí Los ciegos de la tercera sala Lado izquierdo Y tener una opinión diferente No por el valor material del aparato Prácticamente nulo a corto plazo Como quedó demostrado Sino por su valor de uso inmediato Que es, sin duda, altísimo Sin hablar ya de la plausible posibilidad De que haya pilas donde Al menos hay una pistola Como que se excita el pianista Anunció el viejo de la venda negra Que vería las noticias ocultas bajo la mano Con la cabeza tapada Y que si hubiese alguna novedad interesante Avesaria de inmediato La chica de las gafas oscuras Le pidió que la dejase oír De vez en cuando un poquito de música Solo para no perder el cuero El recuerdo Justificó Pero el viejo fue inflexible Argumentando de lo importante que era saber Lo que estaba pasando afuera Que quien quisiera música Lo viera dentro de su propia cabeza Que para algo bueno No sabe servir la memoria Tenía razón el viejo de la venda negra La música del ruido La música de la radio Rasgoñaba como solo es capaz De herir un mal recuerdo Y por eso la mantenía en el mínimo volumen Sonoro que era posible Mientras llegaban las noticias Entonces se hallaba un poco el sonido Y apuraba el oído Para no perder una sílaba Luego Con palabras suyas Resumía la información Y la transmitía a los vecinos más próximos Así De cama en cama Iba la noticia circulando por la sala Desfigurada cada vez que pasaba De un receptor El receptor siguiente Disminuida O agravada la importancia De las informaciones Conforme al grado personal De optimismo O pesimismo propio De cada misono Cada que llegó el momento En que las palabras se callaron El viejo de la venda negra Se encontró sin nada que decir Y no fue porque la radio Se hubiera averiado O se agotaran las pilas La experiencia de la vida Y de las vidas cabalmente demuestra Que al tiempo no hay quien lo gobierne Parecía que este partido Iba a durar poco Y alguien Tuvo que callarse antes que él A lo largo de todo el primer día Vivido bajo la garra De los ciegos malvados El viejo de la venda negra Había estado oyendo Las noticias Y pasándoselas a otros Revertiendo por su cuenta La falsa obvia La obvia falsedad De los optimistas Vaticinios oficiales Y ahora Avanzada la noche Con la cabeza al fin fuera de la manta Aplicaba al oído A la ronquera en la que había En la que débil alimentación eléctrica De la radio Convertiría la voz del locutor Cuando de súbito Lo oyó gritar Estoy ciego Después El ruido de algo Que chocaba violentamente Contra el micrófono Una secuencia precipitada De rumores Confusos Exclamaciones Y de repente El silencio Se había callado La única emisora de radio Que se podía captar Desde ahí adentro Durante mucho tiempo Se mantuvo el viejo De la venda negra Con la oreja pegada a la caja Ahora inerte Como si esperara el regreso De la voz Y el resto de las noticias Sin embargo Adivinaba Sabía Que la voz No regresaría El mal blanco No cargó Solo al locutor Como un reguero De pólvora Había alcanzado Rápido Y sucesivamente A todos cuantos En la emisora Se encontraban Entonces El viejo De la venda negra Dejó caer El aparato Al suelo Los ciegos Balbados Si viniesen En la rebatiña Buscando joyas Escondidas Encontrarían Confirmada la razón Si tal cosa Habían pensado De por qué No habían incluido Las rayas portátiles En la lista De objetos de valor El viejo De la venda negra Se cubrió la cabeza Con la manta Para poder llorar a gusto Pobre viejito Se me cae bien Pero sabes De qué me estoy De qué En qué me estoy Cayendo De qué Puta madre Sabes de qué Me acabo de dar cuenta Youtube Youtuber De que llevamos 197 hojas Y no ha habido Un Solo Nombre propio ¿Ya se habían dado cuenta De eso? Un solo nombre propio No ha habido Poco a poco Bajo la luz amarillenta Y sucia De las débiles bombillas La sala fundiéndose A un profundo sueño Reconfortados Los cuerpos Por las tres reflexiones Del día Como raramente Antes ocurriera Si siguen así las cosas Acabaremos una vez más Por llegar a la conclusión De que hasta En los peores males Es posible hallar Una ración suficiente De bien Para que lo podamos Soportar Estos males Con paciencia Lo que trasladó A la presente situación Significa que Contrariamente A las primeras inquietantes Previsiones La concentración De los alimentos En una sola entidad Robadora y distribuidora Tenía al fin Sus aspectos positivos Por mucho que se quejaran Algunos idealistas Que hubieran preferido Continuar luchando Por la vida Con sus propios medios Aunque por la obstinación Dijeran Tuvieran que pasar Algún hambre Descuidados El del día de mañana Olvidando que Quien paga por adelantado Siempre acaba mal servido La mayoría de los ciegos En todas las salas Dormían a pierna suelta Otros Cansados De buscar sin resultado Una salida honrosa A los vejámenes sufridos Fueron también quedándose dormidos Soñando con días mejores Que los presentes Más libres Si no más hartos Solo en la primera sala Del lado derecho La mujer del médico Estaba en vela Tumbada en la cama Pensaba en lo que había contado El marido Cuando creyó Que entre los ciegos ladrones Había uno que veía Que alguien podía utilizar Como espía Era curioso que no hubieran Vuelto a hablar del asunto Como si al médico Lo que hace el hábito No se le hubiera ocurrido Que su propia mujer Seguía bien Lo pensó ella Pero se cayó No quiso pronunciar No quiso pronunciar No quiso pronunciar palabras obvias Eso que Irremediablemente No podría ser él Lo podría ser yo ¿Qué? Preguntaría el médico Fingiendo no entender Ahora con los ojos clavados En las tijeras colgadas En la pared La mujer se preguntaba A sí misma ¿De qué sirve ver? Le servía para saber el horror Más de lo que hubiera podido Imaginar alguna vez Le servía para desear estar ciega Nada más para eso Con un movimiento cauteloso Se sentó en la cama Ante ella estaban durmiendo La chica de las gafas oscuras Y el niño extravico Se dio cuenta Que las dos camas Estaban muy próximas La chica había empujado A la suya Sin duda Para estar más cerca del pequeño Si él necesitaba consuelo O que le secaran las lágrimas Por falta de una madre perdida ¿Cómo no se me ocurrió? Pensó Podría haber unido ya Nuestras camas Dormiríamos juntos Sin estar con la constante Preocupación De que él pueda caerse De la cama Miró al marido Que dormía pesadamente En un sueño de puro agotamiento No llegó a decirle Que había traído las tijeras Que un día de estos Se las arreglaré la barba Es trabajo que esto Un ciego puede hacer Siempre que no se acerque Demasiado a las láminas A la piel Se dijo a sí misma Una buena justificación Para no haberle de la tijera Después Vendrían todos los hombres No habría otra cosa Que cortar barbas Rodó el cuerpo hacia afuera Asentó los pies en el suelo Buscó los zapatos Cuando iba a calzárselos Se detuvo Los miró fijamente Después Movió la cabeza Y sin ruido Los dejó en el suelo Pasó al corredor Entre las camas Y fue andando Lentamente en dirección A la puerta de la sala Los pies descalzos Sentían la inmundicia Pegajosa del suelo Pero ella sabía Que fuera En los pasillos Sería mucho peor Iba mirando Y mirando a un lado Y a otro Por si encontraba Algún ciego despierto Aunque hubiera Algún no vigilando Toda la sala No tendría importancia Con tal de que no hiciese ruido Y por más que lo hiciese Sabemos a cuánto obligan Las necesidades del cuerpo Que no escogen horas En fin Lo que no quería Es que el marido Se despertara Y notase la ausencia A tiempo aún De preguntarle ¿A dónde vas? Que es probablemente La pregunta Que hacen más Los hombres a sus mujeres La otra Es donde has estado Una de las ciegas Estaba sentada en la cama Con la espalda Apoyada en la cabecera La mirada vacía Clavada en la pared De enfrente Sin conseguir alcanzarla La mujer del médico Se detuvo un momento Como si dudara A tocar aquel hilo invisible Que flotaba en el aire Como si un simple acto Contacto Pudiera destruirlo Irremediablemente La ciega al suelbrazo Y debía de haber Percibido una alegre Vibración en la atmósfera Después lo dejó caer Desinteresada Le bastaba con no poder dormir Por culpa de los ronquidos Del vecino La mujer del médico Continuó andando Cada vez Más desprisa A medida que se aproximaba La puerta Antes de seguir En dirección del saguán Miro a lo largo del corredor Que llevaba las otras salas De este lado Más adelante Estaban las letrinas Y al fin La cocina y el reflectorio Había ciegos tumbados En las paredes Eran aquellos Que a la llegada No fueron capaces De conquistar una cama O porque en el asalto Se quedaron atrás O porque les faltaron Fuerzas para disfrutarla Disputarla Y vencer en la lucha A diez metros Un ciego estaba tombado En la cima de una ciega Él Apresionado Entre las piernas De ella Lo hacían Lo más discreto que podían Eran De los discretos En público Pero no se necesitaba Tener el oído muy apurado Para saber En qué se ocupaban Mucho menos Cuando uno y otro No pudieron reprimir Los jadeos y gemidos Alguna palabra Inarticulada Que son señales De todo aquello Que estaba a punto De acabar La mujer del médico Se quedó parada Mirándolos No por envidia Que tenía A su marido Y la satisfacción Que le daba Sino por la causa De una impresión De otra naturaleza Para la que no encontraba nombre Podría ser un sentimiento De simpatía Como si estuviera pensando En no decirles No se preocupen Sigan También sé yo Lo que es eso Podría ser un sentimiento De compasión Aunque ese instante De goce supremo Pudiera durar La vida entera Nunca los dos que sois Podráis llegar A ser uno solo El ciego y la ciega Descansaban ahora Separados ya Uno al lado del otro Pero seguían Cogidos ante la mano Eran jóvenes Tal vez novios Fueron al cine Y ahí se quedaron ciegos O un azar milagroso Los junto ahí Siendo así Como se reconocieron Vaya por Dios Por las voces Hombre Por las voces Que no es solo La voz de la sangre La que no necesita ojos El amor Que dicen Que es ciego También tiene su palabra Que decir Lo más probable Con todo Es que los hubiese atrapado Al mismo tiempo En una redada de ciegos En ese caso Las manos enlazadas No son de ahora Están así desde el principio La mujer del médico suspiró Se llevó las manos a los ojos Necesito hacerlo Porque estaba viendo mal Pero nos asustó Sabía que solo eran Las lágrimas Después Continuó su camino Una vez en el saguán Se acercó a la puerta Que daba una cerca exterior Mera hacia afuera Tras el portón Había una luz Y sobre ella La silueta negra De un soldado Del otro lado Del otro lado de la calle Las casas estaban Todas oscuras Salió el reyano No había peligro Aunque el soldado Viera su silueta Solo dispararía así ella Tras bajar la escalera Se aproximara Después de una advertencia Tiene aquella otra línea Y mirando hacia el frente Como ella Estaba fría la noche El viento soplaba A lo largo de la fachada Del edificio Parecía imposible Que aún no hubiera Viento en el mundo Que fuese negra la noche No lo decía por ella Pensaba en los ciegos Para quienes el día Duraba siempre En esta luz Apareció otra silueta Debe ser el relevo De la guardia Sin novedad Estaría diciendo El soldado Que iría a la tienda A dormir el resto de la noche No imaginaban ellos Lo que estaba pasando Detrás de aquella puerta Probablemente No les había llegado El ruido de los disparos Una pistola común No hace un gran escándalo Unas tijeras Aún menos Pensó La mujer del médico No se preguntó inútilmente De dónde vino tal pensamiento Solo se sorprendió De la silenitud De su llegada Como la primera palabra Había tardado tanto En aparecer El vagar de la siguiente Y como después Encontró que el pensamiento Ya estaba ahí Donde quiera que fuera Y solo le faltaban Las palabras Como un cuerpo Que buscase en la cama Y la concavidad Que había sido preparada Para él Por la simple idea De acostarse El soldado Se acercó al portón Pese a estar a contraluz Se nota que mira Hacia este lado Debe haber reparado En aquel bulto inmóvil Pero no hay bastante luz Para distinguir Que es una mujer Sentada en el suelo Con los brazos Agarrando las piernas Y el mentón apoyado En las rodillas Entonces El soldado apunta El foco de una linterna Hacia ese lado No hay duda Es una mujer Que se está levantando ahora Con un movimiento Tan lento Como antes había sido El pensamiento Pero Ernesto Pero Ernesto no puede saberlo El soldado Lo que él sabe Es que tiene miedo De aquella figura Que parece no acabar Nunca de levantarse Se pregunta Si debe dar la alarma Inmediatamente Decide que no Es solo una mujer Y está lejos En todo caso Y por si las moscas Apunta preventivamente El alma Pero para hacerlo Tuvo que dejarla A linterna En ese momento El foco luminoso Le dio de lleno En los ojos Como aquella quemadura Como una quemadura instantánea Le quedó en la retina Una sensación De deslumbramiento Cuando se restableció la visión La mujer había desaparecido Ahora Este centinela No podía decir A quien venga A revelarle Sin novedad La mujer del médico Estaba ya del lado izquierdo En el corredor Que llevaba la tercera sala También aquí hay ciegos Durmiendo en el suelo Más que en el lado derecho Camina sin hacer ruido Despacio Siente que el suelo Viscoso se le pega En los pies Mira para dentro De las dos primeras salas Y ve lo que esperaba ver Los bultos tumbados Bajo las mantas Un ciego que tampoco Consigue dormir Y lo dice con voz desesperada Oye los ronquidos Entrecortados De casi todos En cuanto al olor Que esta humanidad desprende No le extraña No hay otro En todo el edificio Es también el olor De su propio cuerpo De las ropas que viste Al doblar la esquina Para ir al corredor Que da acceso A la tercera sala Se detuvo Hay un hombre en la puerta Otro sentinela Tiene un garrote en la mano Hace con él Movimientos lentos A un lado y a otro Como para interceptar El paso de alguien Que pretenda aproximarse Aquí no hay ciegos Dormiendo en el suelo El corredor está libre El ciego de la puerta Sigue con su Ahí ven Uniforme Parece que no se cansa Pero no es así Pasados unos minutos Cambia el garrote de mano Y vuelve a empezar La mujer del médico Avanza pegándose A la pared del otro lado Con cuidado De no rozarla El arco del garrote Que el garrote describe No llega siquiera A la mitad del ancho Del corredor Dan ganas de decir Que este sentinela Hace la guardia Con el arma descargada La mujer del médico Está ahora exactamente Ante el ciego Puede ver la sala Tras de él Las camas No están todas ocupadas ¿Cuántos serán? Pensó Avanzó un poco más Casi hasta el límite Del alcance del garrote Y ahí se detuvo El ciego volvió La cabeza hacia el lado Donde estaba ella Como si hubiera percibido Algo anormal Un suspiro Un estremecimiento En el aire Era un hombre alto De manos grandes Primero estiró Hace delante El brazo Que sostenía el garrote Barrió con gestos rápidos A ver vacío Antes de él Luego Un paso breve Durante un segundo La mujer del médico Temió que estuviera viéndola Que no hiciese otra cosa Que buscar el lugar Más favorable Para atacarla Esos ojos No están ciegos Pensó la armada Sí Claro que estaban ciegos Tan ciegos Como los de todos Que viven bajo estos techos Entre las paredes Todos Todos excepto ella En voz baja Casi un susurro El hombre preguntó ¿Quién está ahí? No gritó Como los santinelas De verdad ¿Quién vive? La respuesta sería Gente de paz Y él diría Pase de largo No fue así Como ocurrieron las cosas Solo lo movió la cabeza Como si respondiese a sí mismo Qué locura Aquí no puede haber nadie A estas horas Está todo el mundo durmiendo Palpando con la mano libre Retrocedió Y tranquilizado Por sus propias palabras Dejó caer los brazos Tenía sueño Llevaba mucho tiempo Esperando al compañero Que viniese a revelarlo Pero para eso Era preciso que el otro A la voz interior del deber Se despertara por sí mismo Que ahí no había despertadores Ni manera alguna de usarla Cautelosamente La mujer del médico Se acercó a la otra jamba Y miró hacia adentro La sala no estaba llena Hizo un recuento rápido Le pareció que debían de ser Unos 19 o 20 En el fondo Vi unas cuantas cajas De comida apilada Otras Estaban encima De las camas desocupadas Era de esperar No dan toda la comida Que reciben Pensó El ciego pareció otra vez inquieto Pero no hizo ningún movimiento Para investigar Pasaban los minutos Se oyó una tos fuerte De fumador Llegada de dentro El cielo volvió la cabeza ansioso Al fin podría irse a dormir Ninguno de los que estaban acostados Se levantó Entonces el ciego Lentamente Como si tuviese miedo De que lo sorprendieran En un delito fragrante De abandono de puesto O infracción de las reglas Por las que los entienden Las están obligados a regirse Se sentó en el borde de la cama Que tapaba la entrada Que abeció algunos momentos Pero luego se dejó ir En el río del sueño Lo más seguro Es que al hundirse en él Pensara No tiene importancia Nadie me ve La mujer del médico Volvió a contar A los que dormían dentro Con ese son 20 Al menos se llevaba de ahí Una información segura No había sido inútil La exclusión nocturna Pero había sido solo Para esto Por lo que he venido Se preguntó a sí misma Y no quiso darse respuesta El ciego dormía Apoyando la cabeza En el marco de la puerta El garrote había resbalado Sin ruido hasta el suelo Ahí estaba un ciego Desarmado Y sin columnas Para derribar Deliberadamente La mujer del médico Quiso pensar Que este hombre Era un ladrón de comida Que robaba lo que a los otros Les pertenecía en justicia Que le hurtaba De la boca de los niños Pero aún pensándolo No llegó a sentir Desprecio Ni siquiera una lebre Irritación Solo una extraña piedada Ante el cuerpo caído Con la cabeza inclinada Hacia atrás El cuello recorrido Por las venas gruesas Por primera vez Desde que salió De la sala Se estremeció Parecía que las losas Del suelo Estaban helándole los pies Como si le quemaran Ojalá no sea fiebre Pensó No lo sería Sería solo una fatiga infinita Unas ganas locas De volverse en sí mismo Los ojos Ah, sobre todo los ojos Vueltos hacia adentro Más 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 Hasta poder alcanzar Y observar el interior De su propio cerebro Ahí Donde la diferencia Entre el ver y no ver Es invisible A simple vista Simplemente Aún más lentamente Arrastrando el cuerpo Volvió hacia atrás Hacia el lugar Al que pertenecía Pasó al lado De ciegos Que parecían sonámbulos Sonámbula También para ellos Ni siquiera tenía que fingir Que estaba ciega Los ciegos enamorados Ya no tenían las manos enlazadas Dormían tumbados de lado Encogidos para conservar el calor En ella La concha formada por el cuerpo De él Al fin Mirando mejor Si se habían dado las manos El brazo de él por encima del cuerpo de ella Los dedos entrelazados Dentro de la sala La ciega que no conseguía dormir Continuaba sentada en la cama Esperando que la fatiga del cuerpo fuese tanta Que acabase por rendirle resistencia Obstinada de la mente Todos los otros parecían dormir Algunos con la cabeza tapada Como si buscaran la oscuridad imposible Sobre la mesita de noche De la chica de las gafas Sobre la mesita de noche De la chica de las gafas oscuras Se veía el frasquito de coliro Los ojos ya estaban curados Pero ella no lo sabía Si el ciego Encargado de escriturar las ganancias ilícitas De la sala de los malvados Hubiese decidido por efecto De una iluminación esclarecedora De su dudoso espíritu Pasarse a este lado Con sus tableros de escribir Su papel grueso Y su punzón Sin duda Andaría ocupado En redactar la instructiva Y lamentable crónica De la magra pitanza Y de los muchos sufrimientos De estos nuevos Y explodiados compañeros Empezaría por decir Que en lugar de donde había venido No solo los usurpadores Se expulsaron de la sala A los ciegos honrados Para quedar dueños y señores De todo el espacio Sino que encima Prohibieron a los ocupantes De las otras dos salas De la izquierda El acceso Al uso de sus respectivas Las instalaciones sanitarias Como son llamadas Comentaría que el resultado inmediato De la infame prepotencia Había sido el que Toda aquella afligida gente Acudiera a las letrinas De este lado Consecuencias fáciles de imaginar Por quien no haya olvidado Por quien no haya olvidado El estado en el que Todo esto se encontraba antes Haría constar que no se puede andar Por el cercado interior Sin trompezar con ciegos Aliviando sus urgencias Y retrocediéndose Con la angustia de diarreas Que habían prometido mucho Y al fin Se resolvían en nada Siendo un espíritu observador No dejaría de registrar La patente contradicción Entre lo poco que se ingería Y lo mucho que se evacuaba Quedando así demostrado Que la célebre relación De causa y efecto Tantas veces citada No es siempre de fiar Al menos Desde un punto de vista Cuantitativo También diría que Mientras a estas horas La sala de los malvados Deberá estar abarrotada De cajas de comida Aquí los desgraciados No tardarán en verse obligados A recoger las migajas Del suelo inmundo No se olvidaría El ciego escribano En condenar De su doble cualidad De parte en el proceso Y de cronista de él El procedimiento criminal De los ciegos opresores Que prefieren dejar Que se pudra la comida Antes de darla A quienes Antes de darla A quienes de ella Tan precisados están Pues si es cierto Que algunos de aquellos alimentos Pueden durar semanas Sin perder su virtud Otros En particular Los que vienen cocinados Si no son consumidos De inmediato Acaban en poco tiempo Ácidos Y cubiertos de moho Impresentables pues Para seres humanos Si es que todavía Estos Lo son Cambiando de asunto Pero no de temor Escribiré el cronista Con gran pena En su corazón Que las enfermedades De aquí No son solo Del tracto digestivo Sea por carencia De ingestión suficiente Sea por mórbida Descomposición Del ingerido Que para este lugar No han venido Solo personas saludables Aunque ciegas Incluso de estas Que parecieran contraer Salud Vida para dar y vender Están ahora Como las otras Sin poderse levantar De sus propias camas De sus pobres camastros Derrumbadas Por unas gripes Fortísimas Que entraron No sabe cómo Y no se encuentra En ninguna parte De las cinco salas Una aspirina Que pueda bajar Esta fiebre Y aliviar Este dolor de cabeza Que pueda bajar Esta fiebre Y aliviar Este dolor de cabeza Que en poco tiempo Se acabó lo que había Rebuscando hasta En el forro De los bolsos De las señoras Renunciaría el cronista Por circunspensión Hacer un relato Discriminativo De otros males Que están afligiendo A muchas de las Casi 300 personas Puestas en tan Inhumana cuarentena Pero no podría dejar De mencionar Al menos dos casos De cáncer Bastante avanzados Que no quisieron Las autoridades Tener contemplaciones Humanitarias A la hora de cazar A los ciegos Y traerlos aquí Dijeron incluso Que la ley Cuando nace Es igual para todos Y que la democracia Es incompatible Con tratos de favor Médicos Entre tanta gente Así lo quiso La mala suerte Hay solo uno Y para como Colmo Oculista El que menos falta Nos hace Llegado a ese punto El ciego cronista Cansado de escribir Tanta miseria Y tanto dolor Dejaría caer Sobre la mesa El punzón metálico Buscaría con mano El ciego de su gesto De su gesto fraternal Cada vez que los encargados De ir a buscar comida Vuelven a las salas Con lo poco Que les fue entregado Estayan furiosas Las protestas Hay siempre alguien Que proponen Acción colectiva Organizada Una masiva manifestación Presentando como argumento En su apoyo Las tantas veces comprobada Fuerza expansiva Del número Sublimada en la afirmación Dialéctica De que las voluntades En general Apenas adicionables Unas a otras También son muy capaces En ciertas circunstancias De multiplicarse entre sí Hasta el infinito No obstante Los ánimos se calmaban pronto Bastaba con que Alguien más prudente Con la simple Y objetiva intención De ponderar las ventajas Y los riesgos De la acción propuesta Recordarse a los entusiastas Los efectos mortales Que suelen tener las pistolas Quienes vayan delante Saben Lo que les espera Dicían En cuanto a los de atrás Lo mejor es no imaginar Que sucederá En el caso bastante probable De que nos asustemos El primer disparo Seremos más los que moriremos Aplastados que a tiros Como solución inmediata Se decidió En una de las salas Y de esa decisión Pasaron las noticias A las otras Que mandarían a buscar la comida No ya a los excalmentados Emisarios de costumbre Sino a un grupo nutrido de ellos Manera de decir Esta obviamente impropia Una o diez o doce personas Que tratarían de expresar Coralmente El descontexto de todos Pidieron voluntarios Pero tal vez Por efecto de las condicias Advertencias de los cautelosos En ninguna sala Fueron tantos Los que se presentaron Para la misión Gracias a Dios Esta evidente Muestra de flaqueza moral Dejó de tener Cualquier importancia E incluso De ser motivo de vergüenza Cuando dando la razón A la voz de la prudencia Se tuvo conocimiento Del resultado De la expedición Organizada por la sala Autora de la idea Los ocho valerosos Que se presentaron Fueron inmediatamente Corridos a garrotazos Y si bien es verdad Que solo fue disparado Una bala No es menos cierto Que esta no llegaba A la puntería tan alta Como las primeras La prueba de esta Es que los reclamantes Juraron después Haberla oído Silbar Cerquísima de sus cabezas Si hubo aquí Una intención asesina Tal vez lo vengamos A saber después Concedase por ahora Al tirador El beneficio de la duda Es decir Que aquel disparo No pasó de ser un aviso O que más en serio O que el jefe De los malvados Se equivocó Acerca de la altura De los manifestantes Por imaginarlos más bajo O quizá Su posición inquietante El equívoco Fue imaginarlos más altos De lo que realmente eran Caso del que La intención de matar Tendría que ser Inelvitablemente Considerada Dejando ahora de lado Estas menudas cuestiones Y atendiendo A los intereses generales Que son los que se cuentan Se celebró Como una auténtica providencia Que haya sido Solo casualidad Que los reclamantes Se hubieran anunciado Como delegados De las salas Número tal Así Solo ella tuvo que llenar Por castigo Durante tres días Y con mucha suerte Que podrían haberles privado De víveres Para siempre Como es justo Que ocurra Con quien no hace Morder la mano Que le da de comer No tuvieron pues Más remedio Que los de la sala Insurrecta Durante estos tres días Que andar puerta en puerta Implorando la limosna De un mendrúo Por las almas Del purgatorio Y si es posible Adornado con algún condumnio No murieron de hambre Es verdad Pero tuvieron que oír Lo que no quisieron Con ideas de esas Bien pueden cambiar de oficio Si hubiéramos hecho caso De lo que decíais En qué situación Estaríamos ahora Pero lo peor Fue cuando le dijeron Tened paciencia Tened paciencia No hay palabras más duras Que oír Mejor los insultos Y cuando los tres días De castigo acabaron Parecía que iban a ser Un nuevo día Se vio que el castigo De la infeliz sala Donde se albergaban Los cuarenta ciegos Insurrectos No había acabado Pues la comida Que hasta entonces Apenas llegaba para veinte Pasó a ser tan poca Que ni diez conseguían Calmar el hambre Se pudo inimaginar La revuelta La indignación Y también Dola quien le duela Que hechos son hechos El miedo De las tres salas restantes Que se veían asaltadas Por las necesitadas Divididas Ellas Entre el deber clásico De la humana solidaridad Y la observanza Del viejo Y no menos clásico Pero excepto Del que claridad Bien entendida Empieza por uno mismo Estaban así las cosas Cuando llegó orden De los malvados Para que se les fuese Entregado más dinero Y objetos vaciosos Dado que decían La comida proporcionada Rebasaba por mucho El valor del pago inicial Que aseguraban Habían calculado Con generosidad Respondieron desconsoladas Las salas Que no Que no quedaba En sus bolsillos Ni un céntimo Que todos sus bienes Fueron puntualmente entregados Y que Argumentó este En verdad vergonzoso No sería del todo Ecuánime cualquier Decisión que deliberadamente Dejase de lado Las diferencias de valor Entre las distintas Contribuciones Es decir Con palabras sencillas Y de fácil entendimiento No estaba bien Que pagaran justos Por pecadores Y por tanto No se debían cortar Los alimentos A quienes probablemente Tendrían totalmente Un saldo a su favor Ninguna de las salas Evidentemente Conocía el valor De lo entregado Por las restantes Pero cada uno Imaginaba razones Para continuar Comien Cuando a las demás Se les hubiese acabado El crédito Felizmente Los conflictos latentes Murieron al nacer Porque los malmados Fueron terminantes La orden tenía que ser Cumplida por todos Si había diferencias En la evaluación De lo recaudado Pertenecerían Al secreto registro Del ciego contable En las salas La discusión Fue encendida Áspera Algunas veces Llegó la violencia Sospechaban algunos Que otros Egoístas Y malintencionados Ocultaron parte De sus valores En el momento De la recogida Y que estuvieron En consecuencia Comiendo a costa De quienes honestamente Se habían despojado De todo en beneficio De la comunidad Alegaban otros Recuperando para uso Personal Lo que hasta entonces Era argumentación Colectiva Que lo que entregaron Podría Daría para continuar Comiendo durante Muchos días En vez de tener Que estar ahí Sustentando parásitos La amenaza Que los ciegos malvados Hicieron al principio De venir a pasar Revista a las salas Y castigar a los infractores Acabó siendo ejecutada Dentro de cada una Ciegos buenos Contra ciegos malos Malvados también No se encontraron Riquezas estupendas Pero fueron descubiertos Aún unos cuantos Relojes y anillos Más de hombre Que de mujer En cuanto a los castigos De justicia interna No pasaron unos tortazos Al azar Unos débiles Puñetazos mal dirigidos Lo que más se oyó Fueron insultos Alguna frase Perteneciente A una antigua retórica Acusatoria Por ejemplo Serías capaz De robar a tu propia madre Imagínense Como si una Inominia a mí Inominia a sí Y otras En mayor consideración Para ser cometidas Tuvieran que esperar Al día en que toda la gente Se quedara ciega Y por haber perdido La luz de los ojos Perder también El faro del respecto Los ciegos malvados Recibieron el pago Con amenazas De duras represalias Que por suerte Luego no cumplieron Se pensó que por olvido Cuando lo cierto Es que andaban ya Con otra idea En la cabeza Como no tardará En saberse Si hubiesen ejecutado Sus amenazas Nuevas injusticias Vendrían a agravar La situación Acaso con consecuencias Dramáticas inmediatas Porque dos alas Para ocultar El delito de retención De que eran culpable Se presentaron En nombre de otras Cargando las alas Inocentes Con culpas Que no eran suyas Pues algunas Era tan honesta Que lo había entregado Todo el principio del día Finalmente Para no tener Tanto trabajo El ciego contable Había resuelto Escriturar aparte En una sola hoja de papel Las distintas Nuevas contribuciones Y eso Lo salvó a todos Tanto inocentes Como culpables Porque sin duda La irregularidad fiscal Le habría saltado A los ojos Si la hubiera llevado A las respectivas cuentas Pasada una semana Los ciegos malvados Mandaron aviso De que querían mujeres Así Simplemente Tráiganos mujeres A esta inesperada Aunque no de toda El sólita exigencia Causó la indignación Que es fácil imaginar Los aturdidos emisarios Que vivieron Vinieron con la orden Volvieron de inmediato Para informar Que las alas Las tres de la derecha Y las dos de la izquierda Sin aceptar siquiera A los ciegos y ciegas Que dormían en el suelo Habían decidido Por una unanimidad No acatar de degradante imposición Objetando que no podía rebajarse Hasta ese punto La dignidad humana En este caso Femenina Y que si la tercera sala De la de izquierda No habría mujeres La responsabilidad Si la había No les podía ser atribuida La respuesta fue corta y seca Si no nos traen mujeres No comen Humillados Los emisarios Regresaron a las alas Con la orden O van allá O no nos dan de comer Las mujeres solas Las que no tenían pareja O la tenían fija Protestaron inmediatamente No estaban dispuestos A pagar la comida De los hombres De las otras Con las que tenían Entre las piernas Una de ellas Estuvo incluso En el atrevimiento De decir Olvidado el respecto Que a su sexo debía Yo soy muy señora De ir ahí Pero en todo caso Será en beneficio próximo Y si me apetece Me quedo a vivir con ellos Así tengo cama Y mesa asegurada Con estas inequívocas palabras Lo dijo Pero no pasó A los actos subsecuentes Porque pensó al tiempo Lo que sería aguantar sola El furor erótico De veinte machos desbocados Que por la urgencia Parecían estar ciegos de celo No obstante Esta declaración Así Livianamente proferida En la segunda sala Al lado derecho No cayó en saco roto Uno de los emisarios Con especial sentido De la oportunidad Propuso de inmediato Que se presenten Voluntarias Para el servicio Teniendo en cuenta Que lo que se hace Por propia voluntad Cuesta en general Menos que lo que se hace Por obligación Solo cierta cautera Una última prudencia Impidió coronar su llamada Con el conocido proverbio Sarna con gusto No pica Incluso así Las protestas Estallaron al cabo de hablar Cuando acabó de hablar Saltaron furias De todos lados Sin dolor ni piedad Los hombres Fueron moralmente Aterrazados Los llevaron chulos Proxenetas Alcahuetes Vampiros Exploradores Explotadores Según la cultura El medio social Y el estilo personal De las justamente indignadas mujeres Algunas de ellas Se declararon arrepentidas Por haber cedido Por pura generosidad Y compasión A las solicitaciones sexuales De sus compañeros de infortunio Que tan mal Se lo agradecían ahora Queriendo empujarles A la peor de la suerte Los hombres Intentaron justificarse Que no era eso Que no dramatizase Que diablo Que hablando se entiende la gente Fue solo porque la costumbre Manda pedir voluntarios En las situaciones difíciles Y peligrosas Como esta sin duda lo es Estamos todos en peligro De morir de hambre Vosotras Y nosotros Se calmaron a una de las mujeres Así llamadas a razón Pero otra Subitamente disparada Lanzó una nueva teal A la hoguera Preguntando irónicamente ¿Y qué haréis vosotros Si estos en vez de pedir mujeres Hubiesen pedido a hombres ¿Qué haríais? A ver Decidlo para que los oigamos Las mujeres estaban Exaltadas Exultantes A ver qué harías Gritaban a corto A coro Entusiasmadas por tener A los hombres acorralados Contra la pared Cogidos en su propia Trampa lógica De la que no podían escapar Ahora Querían ver hasta dónde Llegaba la tan pregonada Coherencia masculina Aquí no hay maricas Se atrevió a protestar un hombre Ni putas Replicó la mujer Que había hecho La pregunta provocadora Y aunque las haya Puede que no estén dispuestas A hacerlo para vosotros Incomodados Los hombres se encogieron Inconscientes De que sólo habría Una respuesta capaz De dar satisfacción A las vengativas Hombres Si ellos pidieran Hombres Iríamos Pero ninguno Tuvo el valor suficiente Para pronunciar Estas palabras Desinhibidas Y tan perturbados Quedaron Que ni tuvieron en cuenta Que no habría Gran peligro En pronunciarlas Dada que aquellos Hijoputas No querían desahogarse Con hombre Sino con mujeres Ahora bien Lo que ningún hombre perso Parece que lo pensaron Las mujeres No tenía otra explicación El silencio Que poco a poco Se fue apoderando De la sala Donde se produjeron Estas confrontaciones Como si hubieran comprendido Que para ellas La victoria en la pelea verbal No se distinguía De la derrota Que inevitablemente Vendría después Es posible Que las alas restantes No hubieran sido Diferente al debate Sabido es que Las razones humanas Se repiten mucho Y las siguen razones También Aquí quien dio La sentencia final Fue una mujer De unos 50 años Que tenía consigo Una anciana madre Y ningún otro modo De darle de comer Pues yo voy Dijo Y no sabía que Estas palabras Eran el eco De que en la primera Sala del lado derecho Pronunció la mujer Del médico Yo voy En esta sala Son pocas las mujeres Tal vez por eso Las protestas No fueron tan numerosas Ni tan vehementes Estaban las chicas De las gafas oscuras Estaba la mujer Del primer ciego Estaba la empleada Del consultorio Estaba la camarera Del hotel Estaba una Que no se sabía Quién era Estaba la que no podía dormir Pero esta Era tan desgraciada Tan desgraciada Que lo mejor sería Dejarla en paz Que la solidaridad Entre las mujeres No tenían por qué Beneficiarse Solo los hombres El primer ciego Comenzó por decir Que su mujer No se sometería En la vergüenza De entregar su cuerpo A unos desconocidos A unos desconocidos Dieran a cambio Lo que le dieran Que ni ella quería Ni él lo permitiría Que la dignidad No tiene precio Que una persona Empieza por ceder En las pequeñas cosas Y acaba por perder Todo el sentido de la vida El médico le preguntó Qué sentido de la vida Veía En la situación En la que todos Se encontraban Hambrientos Cubiertos de porquería Hasta las orejas Devorados por los piojos Comidos por las chinches Picados Picados por las pulgas Tampoco quisiera yo Que mi mujer fuese Pero ese querer mío No sirve de nada Dijo está dispuesta a ir Fue ella Esa su decisión Sé que mi orgullo De hombre Esto que llamamos Orgullo de hombre Si es que después De tanta humillación Aún conservamos algo Que merezca tal nombre Sé que va a sufrir Ya está sufriendo No lo puedo evitar Pero es probablemente El único recurso Si queremos sobrevivir Cada uno actúa De acuerdo con la moral Que tiene Y yo pienso así Y no tengo intención De cambiar de ideas Replicó agresivo El primer ciego Entonces La chica de las cajas A sus oscuras dijo Los otros no saben Cuántas mujeres hay aquí Puede quedarse usted Con la suya Para su uso exclusivo Que nosotros Lo alimentaremos A usted y a ella Pero me gustaría saber Cómo va a sentirse De dignidad después Cómo le va a saber El pan que le traigamos La cuestión no es esa Empezó el primer ciego A responder La cuestión es Pero se quedó Con la frase en el aire En realidad No sabía cuál era la cuestión Lo que él había dicho antes No pasaba de unas cuantas Opiniones sueltas Solo opiniones Pertenecientes a otro mundo No a este Lo que él tendría que hacer Eso sí Era alzar las manos al cielo Y agradecer la suerte De que las vergüenzas Se queden en casa Por así decirlo En vez de soportar El vejamén De haberse sostenido Por las mujeres de otros Por la mujer del médico Para ser preciso y exacto Por las restantes Exceptuando la chica De las gafas oscuras Soltera y libre De cuya vida disipada Ya tenemos su información Que es más que suficiente Si tenían maridos No estaban ahí El silencio Que siguió la frase interrumpida Parecía estar Que en alguien Aclarase definitivamente La situación Por eso no tardó mucho En hablar Quién tenía que hacerlo La mujer del primer ciego Que dijo Sin que le temblase la voz Soy como las otras Y lo que ellas hagan Lo haré yo Solo harás lo que yo diga Interrumpió el marido Déjate de ejercer Tu autoridad Que aquí no te sirve de nada Estás tan ciego como yo Eso es una indecencia En tu mano No está ser indecente A partir de ahora No comas Esa fue la cruel respuesta Inesperada en persona Que hasta en ese momento Se había mostrado dócil Y respetuosa con su marido Se oyó una brusca carcajada De la camarera del hotel Vaya si comerá Pobrecillo ¿Qué va a hacer si no? De repente la risa Se convirtió en llanto Las palabras cambiaron ¿Qué vamos a hacer? Dijo Era casi una pregunta Una pregunta apenas resignada Para la que no existía respuesta Como un desalentado Movimiento de cabeza Tanto así Que la empleada Del consultorio repitió ¿Qué vamos a hacer? La majera del médico Alzó los ojos A las tijeras colgadas De la pared Por la expresión de ellos Se diría que estaban Haciéndole la misma pregunta A no ser que buscaran Una respuesta A la pregunta De las tijeras volvían Que las preguntas Que las tijeras devolvían ¿Qué quieres hacer conmigo? No obstante Cada cosa llegará a su propio tiempo No por mucho madrugar Se muere más temprano Los hijos de la tercera a la tercera Izquierdo Son gente organizada Y han decidido Que empezarán Por lo que tienen más cerca Por las mujeres de la sala De su sala La aplicación del método rotativo Palabra más que justa Presenta todas las ventajas Sin ningún inconveniente En primer lugar Por permitir saber En cualquier momento Lo he hecho Y lo por hacer Es como mirar un reloj Y decir Que día del día que pasa He vivido desde aquí hasta aquí Me falta tanto O no tampoco En segundo lugar Porque Cuando la rotación de las alas Está terminada El regreso al principio Traerá una indiscutible Brisa de novidad Sobre todo Para los de memoria sensorial Más corta Descansen pues Las mujeres de las alas De la derecha Con el mal de mis vecinas Yo puedo Palabras que ninguna pronunció Pero que todas pensaron En verdad Aún está por nacer El primer ser humano Desprovisto de esta segunda piel A la que ya camama Ese egoísmo Mucho más dura que la otra Que por nada sangra Hay que decir Todavía que estas mujeres Descansan doblemente Así son los misterios Del alma humana Pues la amenaza De todos modos próxima De la humillación Que a la que van a ser sometidas Despertó Y exacerbó Dentro de cada sala Apetitos sensuales De la convivencia Que la convivencia Había debilitado Era como si los hombres Estuviesen poniendo A las mujeres Desesperadamente su marca Antes de que se las llevasen Era como si las mujeres Quisieran llenar La memoria de sensaciones Experimentadas voluntariamente Para defenderse mejor De la agresión De aquellas Que pudiendo ser Rechazaría Es inevitable Preguntar tomando Como ejemplo La primera sala Del lado derecho Cómo se resolvió La cuestión de la diferencia De cantidad de hombres Y mujeres Descontando incluso Los incapaces Del sexo masculino Que los hay Como debe ser El caso del viejo De la venda O del ojo O de otros desconocidos Viejos o jóvenes Que por esto O por lo de más allá No dijeron ni hicieron nada Que interesara al relato Se ha dicho Que son siete Las mujeres Que hay en esa sala Incluyendo la ciega De los insomnios Y aquella que nadie Sabe quién es Y es que las parejas Normalmente son constituidas Solo son dos Lo que da una desequilibrada Cantidad de hombres El niño es trávico Aún no cuenta ¿Acaso hay en otras salas Más mujeres que hombres? Pero una regla no escrita Que el uso hizo nacer Y convirtió luego en ley Manda que todas las cuestiones Se resuelvan dentro de las salas En que se hayan suscitado A ejemplo de lo que nos enseñaban Los antiguos Cuya sabiduría Nunca nos cansaremos de loar Fui a casa de la vecina Me avergoncé Volví a la mía Me remedié Darán pues Las mujeres de la primera sala Del lado derecho Remedio a las necesidades De los hombres Que viven bajo su mismo techo Con excepción De la mujer del médico A la que, Dios sabe por qué Nadie se atrevió a solicitar Con palabras O con la mano atendida Y a la mujer del primer ciego Después del paso al frente Que había sido la abrupta respuesta Al marido Hizo que aunque discretamente Igual que las otras Como ella misma había advertido Hay, sin embargo Resistencias contra las cuales No pueden Sin razón de sentimiento Como el caso de las chicas De las gafas oscuras Aquí en el dependiente De la farmacia Por más que multiplicó Los argumentos Por más que se deshizo En súplicas No consiguió rendir Pagando así la falta De respeto Que cometió el principio Esta misma chica Entendía a las mujeres Quien pueda Que es la más bonita De todas Las que aquí se encuentran La de mejor cuerpo La más atractiva La que todos desearon Cuando corrió la voz De lo que valía Fue al fin Una de esas noches A meterse por su propia voluntad En la cama del viejo De la veranda negra Que la recibió Como llovía de abril Y cumplió lo mejor que pudo Bastante bien para su edad Ya dando así demostrado Una vez más Que las apariencias engañan Que no es por el aspecto De la cara Ni por la presteza del cuerpo Por lo que se conoce La fuerza del corazón Toda la sala comprendió Que había sido pura caridad Lo que llevó a la chica De las gafas oscuras A ofrecerse al viejo De la venta negra Pero hubo hombres De los sensibles Y soñadores Que habiendo gozado con ella Se pusieron a alevanear A pensar que no había Mejor previo en este mundo Que encontrarse un hombre Tendido en su cama Solo Imaginando posibles Y descubrir que una mujer Acaba de levantar Los cobardores muy despacio Y debajo de ellos Se insinúa Arrozando lentamente El cuerpo A lo largo del cuerpo Hasta quedarse quieta Al fin En silencio A la espera De que el ardor de la sangre Se apacigó El súbito temblor De la piel sobresaltada Y todo esto Por nada Solo porque ella lo quiso Son fortunas Que no andan por ahí A lo de ser desbarato A veces Es preciso ser viejo Y llevar una venda negra Tapando una órbita Definitivamente ciega O quizá Ciertas cosas Es mejor dejarlas Sin explicación Decir simplemente Lo que ocurrió No interrogar Lo mínimo de las personas Como aquella vez Que la mujer del médico Salió de la cama Para ir a tapar Al niño estrábico Que se había destapado No se acostó inmediatamente Apoyada en la pared del fondo En el espacio estrecho Entre las dos filas De las camas Miraba Desesperaba La puerta del otro extremo Aquella por la que había entrado Un día Que ya parecía distante Y que no llevaba ahora Parte alguna Así estaba cuando vio al marido Levantarse con los ojos fijos Como un sonámbulo Dirigiéndose a la cama De las chicas De las gafas oscuras No hizo un gesto Para detenerlo De pie Sin moverse Vio como él levantaba la manta Y se acostaba después Junto a ella Como la chica despertó Y lo recibió sin protestas Como las dos bocas Se buscaron y encontraron Y después Lo que tenía que pasar Pasó El placer de uno El placer de otro El placer de ambos Los murmullos Sufocados de ella Y ella dijo Doctor Y esta palabra Podría haber sido ridícula Y no lo fue Él dijo Perdón No sé qué me ha pasado Solamente teníamos razón ¿Cómo podríamos nosotros Que apenas vemos Saber lo que ni él sabe Acostados en el cátero estrecho No podrían imaginar Que estaban siendo observados El médico aseguró que sí Súbitamente inquieto Estaría durmiendo la mujer Se preguntó Andará por los corredores Como todas las noches Hizo un movimiento Para volver a su cama Pero una voz dijo No te levantes Y una voz se puso en su pecho Con una levedad de un pájaro Él iba a hablar Quizá repetir Que no sabía Lo que le había ocurrido Pero la voz dijo Lo comprenderé mejor Si no dices nada La chica de las cafas oscuras Empezó a llorar Qué desgraciados somos Murburaba Después También yo quise También quise El doctor no tiene la culpa Calla Dijo suavemente La mujer del médico Callémonos todos Hay ocasiones En las que nada Sirven las palabras Ojalá pudiera llorar yo también Decirlo todo con lágrimas No tener que hablar Para ser entendida Se sentó al borde de la cama Teniendo el brazo Por encima de los dos cuerpos Como para ceñirlos Que en el mismo abrazo E inclinándose a la chica De las gafas oscuras Muy muró Muy bajo a su oído Yo veo La chica se quedó inmóvil Serena Solo Perpleja Porque no sentía Ninguna sorpresa Era como si lo supiese Desde el primer día No hubiera querido decirlo En voz alta Por ser un secreto Que no lo pertenecía Volvió la cabeza Un poco Y susurró a su vez A la vida de la mujer Del médico Lo sabía No sé si estoy segura De que lo sabía Pero lo sabía Es un secreto No puedes decir nada a nadie No se preocupe No lo haré Tengo confianza en ti Puede tenerla Preferiría morir O engañarla Debes tratarme de tú Eso no No puedo Murmuraban a la vida Ahora una Ahora las otras Tocando los labios El cabello El ábulo de la oreja Era un diálogo Insignificante Era un diálogo profundo Si pueden darse juntos Esos contrarios Una pequeña charla Cómplice que parecía No conocer el hombre Acostado entre los dos Pero que lo envolvía En una lógica Fuera del mundo De las ideas Y de las realidades comunes Luego La mujer Médico le dijo al marido Puedes quedarte aquí Un poco más si quieres No voy a nuestra cama Entonces te ayudo Se levantó Para dejarle libres Los movimientos Contempló por un instante Las dos cabezas ciegas Posados de lado a lado A la almohada sucia Las caras sucias también El perro enmarañado De los dos Solo los ojos Resplandecían inútilmente Él se levantó Con lentitud Buscando apoyo Luego se quedó parado Al lado de la cama Indeciso Como si de pronto Hubiese perdido la noción Del lugar en donde sellaba Entonces Ella como siempre hiciera Lo cogió de un brazo Pero ahora el gesto Tenía un sentido nuevo Nunca la había necesitado Tanto que lo guiacen Como en ese momento Pero no podría saber Hasta qué punto Solo las dos mujeres Lo supieron realmente Cuando la mujer del médico Tocó con la otra mano El rostro de la chica Y ella Se la tomó Para llevársela a los labios Le pareció al médico Que quería llorar Que oía llorar Un sonido casi inaudible Como solo se puede hacer El de unas lágrimas Que se van deslizando Lentamente Hasta las comisuras De la boca Y ahí desaparecen Para reanudar El ciclo eterno De unos inexplicables Dolores Y alegrías humanas La chica La chica de las gafas oscuras Iba a quedarse sola Ella era quien Debía ser consolada Por eso La mano de la mujer del médico Tardó tanto en desprenderse El día siguiente Sugirió Que se sería mejor Ir a buscar refuerzos A la sala siguiente No vale la pena Dijo el tercer ciego Que sabía aritmética Prácticamente tocan Tres hombres Por cada mujer Ya verás Como ellas aguantan Se reeran otra vez Y el que había preguntado Cuántas mujeres había Dio la orden Venga vamos Eso si queréis comer mañana Y dar de mamar A vuestros hombres Decían esas palabras En todas las salas Pero continuaban Divirtiéndose tanto Con la gracia Como el de que le inventaban Se retorcian de risa Pateaban Patean el suelo Con los garrotes Uno de ellos avisó súbitamente Eh Si alguna está con sangre No la queremos Será para la próxima Ninguna está con sangre Dijo serenamente La mujer del médico Entonces preparados Y no tardéis Que estamos esperando Se volvieron Y desaparecieron Pon el pasillo La sala quedó en silencio Un minuto después La mujer del primer ciego dijo No puedo seguir comiendo Casi no era nada Lo que tenía en la mano Y no conseguía comer Ni yo Dijo la ciega de los insomnios Ni yo Dijo aquella Que no sabían quién era Yo ya he acabado Dijo la camarera del hotel Yo también Dijo la empleada del consultorio Yo voy a meter en la cara El primero que se acerque a mí Dijo la chica De las gafas azucuras Estaban todas levantadas Trémulas y firmes Entonces La mujer del médico dijo Yo voy delante El primer ciego Se tapó la cabeza con la manta Como si eso le sirviese de algo Ciego ya estaba El médico atrajo a su mujer Y sin hablar Le dio un beso rápido en la frente ¿Qué más podía hacer? A los otros hombres Tanto le daban No tenían Ni derechos Ni obligaciones de marido Sobre ninguna de las mujeres Que salían Por eso Nadie podría decirles al cuerno Nadie podría decirles Cuerno consentidor En dos veces cuerno La chica de las gafas oscuras Se colocó detrás De la mujer del médico Luego Sucesivamente La camarera del hotel La empleada del consultorio La mujer del primer ciego Aquella de quien nada sabe Y al fin La ciega de los insomnios Una fila grotesca De mujeres malolientes Con las ropas Inmundas Y andragosas Parece imposible Que la fuerza de animal Del sexo Sea tan poderosa Hasta el punto De cegar el olfato Que es El más delicado De los sentidos Siendo así Hay teólogos que dicen Aunque no con estas exactas palabras Que la mayor dificultad Para poder vivir Razonablemente En el infierno Es el hedor Que ahí hay Lentamente guiadas Por la mujer del médico Cada una con la mano En el hombro de la siguiente Las mujeres empezaron a caminar Iban todas descalzas Porque no querían perder los zapatos En medio de las aflicciones Y angustias Por las que tendrían que pasar Cuando llegaron al sabón de entrada La mujer del médico Se encaminó hacia la puerta Quería saber si había un mundo Al sentir el frescor del aire La camarera del hotel Recordó asustada No podemos salir Los soldados están ahí afuera Y la ciega de los insomnios dijo Más valdrá Al menos un minuto Estaríamos muertas Nosotros Preguntó la empleada del consultorio No Todas Todas las que estamos aquí Al menos tendríamos La mejor de las razones Para estar ciegas Nunca había pronunciado Tantas palabras seguidas De que la trajeron La mujer del médico dijo Vamos Solo quien tenga que morir Morirá La muerte escoge sin avisar Pasaron la puerta Que daba acceso a la izquierda Se metieron por los amplios corredores Las mujeres de las dos primeras salas Podrían si quisieran Decirles lo que les esperaba Pero estaban encogidas en sus camas Como bestias apaleadas Los hombres no se atrevían a tocarlas Ni siquiera intentaban acercarse a ellas Porque empezaban a chillar En el último corredor Allá al fondo La mujer del médico Vio un ciego Que estaba de sentinel Como de costumbre Debió haber oído Los pasos arrastrados Dio el aviso Ahí vienen Ahí vienen De adentro salieron gritos Relinchos Carquijadas Cuatro ciegos Aportaron rápidamente De la cama Que servía de barrera La entrada Rápido chicas adentro Que estamos todos aquí como caballos Vais a evitaros Decía uno Los cielos la rodearon Intentaron palpar Pero retrocedieron luego Tropezando cuando el jefe El que tenía la primera El que tenía la pistola Gritó El primero que elige soy yo Ya lo sabéis Los ojos de aquellos hombres Buscaban golosamente a las mujeres Algunos tendían las manos ávidas Si fugazmente tocaban a una Sabían al fin para dónde mirar En medio del pasillo Central de la sala Entre las camas Las mujeres eran como soldados Formados Esperando a que los pasasen revista El jefe de los ciegos Pistola en mano Se acercó tan ágil y despierto Como si con los ojos que tenía Pudiera ver Puso la mano libre En la ciega de los insomnios Que era la primera La par propoderante Y por detrás Las nalgas Los pechos La entrepierna La ciega comenzó a gritar Y le empujó No vales nada Puta Pasó a la siguiente Que era aquella que no sabe quién es Palpaba ahora con las dos manos Se había metido la pistola En el bolsillo del pantalón No está mal esta No Y fue luego la mujer del primer ciego Luego la empleada del consultorio Luego la camarera del hotel Exclamó Muchachos Están realmente buenas Los ciegos relinchearon Patalearon Venga vamos Que se hace tarde Grito alguno Calma Dijo el de la pistola Dejadme ver primero Cómo son las otras Palpó a la chica De las gafas oscuras Y soltó un subido Olé Y nos tocó el gordo ganado Como este no había aparecido Nunca por aquí Excitado Mientras continuaba Palpando a la chica Pasó a la mujer del médico Y sirvió otra vez Este es de las maduras Pero es también Para comérsela Atrajo así a las dos mujeres Casi se babeaba Cuando dijo Me quedo con estas Cuando las despacho Se las paso Las arrastró al fondo De la sala Donde se amontonaban Las cajas de comida Los paquetes de las latas Una despensa Que podría Llevando este ser A un regimiento Las mujeres Todas ellas Estaban gritando Se veían golpes Bofetadas Las órdenes Acallar Acallar Soputas Todas son iguales Siempre tienen que gritar Dale con fuerza Verás como se caía Ya veréis cuando me toque a mí Ya veréis como piden maíz Date prisa No aguanto ni un minuto La ciega de los insomnios Aullaba de desesperación Bajo un ciego gordo Las otras cuatro Estaban rodeadas de hombres Con los pantalones bajados Que se empujaban Los unos a los otros Como hienas En torno de la carroña La mujer del médico Se encontraba Junto al cátere Donde había sido llevada Estaba de pie Con las manos convulsas Aferradas a los hierros De la cama Vio como el ciego de la pistola Rasgó la falda de la chica De las gafas oscuras Como se bajó los pantalones Y guiándose con los dedos Apuntó al sexto de la chica Como empujó y furzó Oyó los ronquidos Las obscenidades La chica de las gafas oscuras No decía nada Solo abrió la boca Para vomitar Con la cabeza de lado Los ojos vueltos Hacia la otra mujer Él ni se enteró De lo que ocurría El olor del vómito Solo se nota como el aire Cuando el aire Y lo demás no huelen A lo mismo Al fin El hombre se agitó Y usó tres sacudidas violentas Como si cavase tres estoques Gruñó como un cerdo Aguatragantado Había acabado A la chica de las gafas oscuras Lloraba en silencio El ciego de la pistola Retiró el sexo El goteante aún Y dijo Con voz vacilaba Mientras tendía el brazo Y decía a la mujer del médico No tengas celos Ahora voy por ti Y luego subiendo el tono Eh Podéis venir a por esta Para ver si la tratáis con cariño Que aún la puedo necesitar Media docena de ciegos Avanzaron en tropel Por el pasillo central Pusieron sus manos Sobre la chica de las gafas oscuras Se la llevaron casi a rastres Primero yo Primero yo Decían El ciego de la pistola Se había sentado en la cama El sexo flácido Estaba posado En el borde del colchón Los pantalones Enrollados sobre los pies Arrodíllate aquí Entre mis piernas Dijo La mujer del médico La mujer del médico se arrodilló Chupa Chupa Dijo él No Dijo ella O chupas o tomo los palos Y te vas sin comida Dijo él No tienes miedo De que te la rasque De un mordisco Preguntó ella Puedes intentarlo Tengo las manos en tus cuello Te estrangulaba Antes de que me hiciera sangre Respondió él Y luego dijo Reconozco tu voz Y yo tu cara Eres ciega No me puedes ver No No te puedo ver Entonces ¿Por qué dices que reconoces mi cara? Porque esa voz Solo puede tener esa cara Chupa Y déjate de echarla fina No O chupas O tu sala no verá nunca más Una migaja de pan Va si les dices que si no comen Es porque te negaste a chuparme Y luego vuelves a contarme Qué ha pasado La mujer del médico Se inclinó hacia delante Con las puntas de los dedos En la mano derecha Cogió Azó el sexo pegajoso del hombre La mano izquierda Se apoyó en el suelo Tocó los pantalones Tanteó Sintió la dureza metálica Y fría de la pistola Puedo matarlo Pensó No podía Con los pantalones así como estaban Enrollados sobre los pies Era imposible llegar al bolsillo Donde se encontraba el alma No lo puedo matar ahora Pensó Avanzó la cabeza Abrió la boca Cerró los ojos Para no ver Empezó a chupar Me decía cuando los ciegos malvados Dejaron ir a las mujeres La ciega de los insomnios Tuvo que ser llevada en brazos Por sus compañeras Pues apenas podían Ellas mismas arrastrarse Durante horas habían pasado De hombre en hombre Humillación en humillación De ofensa en ofensa Todo lo que es posible Hacer una mujer Dejándola con vida Ya sabéis El pago Es en especies Decirles a los hombrecitos Que vengan por la sopa boba Las escarneció aún más Al despedirles El ciego de la pistola Y añadió Chacarrero Hasta la vista chicas E iros preparando Para la próxima sesión Los otros ciegos Repitieron más o menos a coro Hasta la vista Algunos dijeron chicas Otros dijeron putas Pero se les notaba La fatiga En la escasa convicción De las veces Sordas Ciegas Calladas A tumbos Solo con la voluntad suficiente Para no dejar la mano De la que llevaba adelante ¿La mano? No El hombro Como cuando vinieron Ninguna podría responder Si les preguntase ¿Por qué vais con las manos cogidas? Ocurre así Hay gestos Para los que no se puede encontrar Una explicación fácil A veces Ni la difícil se encuentra Cuando atravesaron el saguán La mujer del médico Miró hacia afuera Ahí estaban los soldados Había también un camión Que estaría distribuyendo La comida por las cuarentenas En aquel preciso instante La ciega de los insomnios cayó Literalmente Como si le hubiese cegado Las piernas de un tajo También el corazón Se le fue abajo Ni acabó la sístole Que había iniciado Al fin sabemos Por qué esta ciega No conseguía dormir Ahora no dormirá Ahora dormirá No la despertemos Está muerta Dijo la mujer del médico Y su voz no tenía Ninguna expresión Si era posible Que una voz así Tan muerta Como la palabra que había dicho Solo iría de una boca viva Soltó los brazos Del cuerpo repentinamente Descoyuntado En las piernas ensagrentadas El vientre torturado Los pobres senos descubiertos Marcados con furia Una mordeadura en el hombro Este es el retrato de mi cuerpo Penso El retrato del cuerpo De unas cuantas Aquí vamos Entre estos insultos Y nuestros dolores No hay más que una diferencia Nosotros Por ahora Todavía estamos vivos ¿A dónde la llevamos? Preguntó la chica De las gafas oscuras De momento a la sala Más tarde la enterramos Dijo la mujer del médico Los hombres Esperaban en la puerta Solo faltaba el primer ciego Que había vuelto a cubrir la cabeza Con el mantá Al notar que venían las mujeres Y el niño estrávico Que estaba durmiendo Sin vacilar la necesidad De contar las camas La mujer del médico Acostó a la ciega De los insomnios En el camastro Que había pertenecido No le importó No le importó la posible extrañeza Que los otros Al fin Toda la gente sabía Que ella era ciega La ciega que mejor conocía Los rincones de la casa Está muerta Repitió ¿Cómo fue? Preguntó el médico Pero la mujer no respondió La pregunta de él Podría ser lo que parecía significar ¿Cómo murió? Pero también podría ser ¿Qué os han hecho? Ni para una Ni para la otra Había respuesta Murió Simplemente No importa de qué Preguntar de qué ha muerto Alguien Es estúpido Con el tiempo Se olvida la causa Solo la palabra queda Murió Y nosotras Ya no somos las mismas mujeres De las que aquí salimos Las palabras que ellas dirían Ya no las podemos decir otras Nosotras Y en cuanto a las otras Inominable existe Y este es su nombre Nada más Podéis ir a buscar la comida Dijo la mujer del médico El azar El helado La suerte El destino O como se llame exactamente Lo que tantos nombres tiene Están hechos de pura ironía No se puede entender de otro modo Que fueran precisamente Los maridos de esas dos mujeres Los elegidos para representar A la sala Y recoger los alimentos Cuando nadie imaginaba Que el precio Acabaría siendo el que habían pagado El precio Nadie imaginaba Que el precio Acabaría siendo el que habían pagado Podrían haber sido otros hombres Solteros Libres Sin un narco Y un yugal Que defender Pero tuvieron que ser estos Seguro que ahora No van a querer pasar la vergüenza De tender la mano De la limosna A los salvajes Y a los malvados Que violaron a sus mujeres Lo dijo el primer ciego Con todas las letras De una firme decisión Que vaya a quien quiera Yo no voy Yo iré Dijo el médico Yo voy con usted Dijo el viejo de la venda negra No va a ser mucha la comida Pero pesará Para transportar el pan Como que aún me quedan fuerzas Lo que más pesa Es siempre el pan de los otros No tengo derecho a quejarme El peso es parte de los otros Es el que pagará mi alimento Imagíneme monos No es el diálogo Que ese queda dicho Sino a los hombres Que lo sostuvieron Están uno frente al otro Como si se pudieran ver Que en este caso No es imposible Basta con que la memoria De cada uno Haga brotar Que la deslumbrante Blancura del mundo La boca que está articulando Las palabras Y después Como una lenta y radiación A partir de ese centro El resto de las caras Irá apareciendo también Un hombre viejo Otro no tanto No se diga que es ciego Quien es sí Es capaz de ver Cuando se alejaban Para cobrar el salario De la vergüenza Y como el primer ciego Protestaba La mujer del médico Dijo a las otras mujeres Quedaos aquí Vuelvo enseguida Sabía lo que quería No sabía si lo iba a encontrar Quería un cubo O algo que sirviera como tal Linarlo de agua Aunque fétida Aunque podrida Quería lavar la sangre Lavar a la ciega De los insomnios Limpiarle la sangre propia Y la mojada ajena Entregarla purificada A la tierra Si algún sentido tiene aún Hablar de purezas Del cuerpo De este manicomio En el que vivimos Que las del alma Ya se sabe No hay quien pueda alcanzarlas En las amplias mesas Del reflectorio Había ciegos tumbados De un grifo mal cerrado Salió un hilillo de agua La mujer del médico Miró a su alrededor En busca de un cubo Un recipiente Pero no vio nada Que pudiera servirle A uno de los ciegos Le extrañó aquella presencia Preguntó ¿Quién anda ahí? Ella no respondió Sabía que no iba a ser Bien recibida Nadie le iba a decir ¿Quieres agua? Pues llévatela Y si es para lavar una muerta Todas las que necesites En el suelo Desperdigada Había bolsas de plástico De las de la comida Grandes algunas Supuso que estarían rotas Luego pensó Que usando dos o tres Metidas unas en las otras Sería poco el agua Que se perdiera Actuó rápidamente Los hijos bajaban ya De las mesas Y preguntaban ¿Quién está ahí? Más alarmados Cuando oyeron el ruido Del agua que corría Avanzaron en aquella dirección La mujer del médico Empujó una mesa Para que no pudieran acercarse Volvió después la bolsa Lo afluía lentamente Desesperada forzó la manilla Y entonces Como los hubiese liberado De una prisión El agua salió con fuerza Y la salpicó de pies a cabeza Los ciegos se asustaron Retrocedieron Pensaron que se había Reventado una cañería Y más razón tuvieron Para pensarlo Cuando el agua Les mojó los pies No podían saber Que fue derramada Por el extraño Que había entrado Porque la mujer Comprendería Que no podría con tanto peso Retorció y no dio La boca de la bolsa Se le echó a cuestas Y como pudo Salió corriendo de ahí Cuando el médico Y el viejo de la venda negra Entraron a la sala Con comida No vieron No podían ver A siete mujeres desnudas La ciga de los insomnios Tendida en la cama Limpia como en su vida La había estado Mientras otra mujer Lavaba una tras otra Sus compañeras Y después a sí mismo Después de este capítulo Vamos a llamarle Violencia erótica De explorar Un poco Todos los temas De la psique humana Si ya llegaste Hasta este punto Y sigues consciente Y despierto Déjanos algo En los comentarios Apóyanos con tu like Suscríbete Si no Como quiera Nos vemos a la próxima Yo soy Barbitas Y recuerden La cultura es un privilegio Compártela Y presúmela Hasta la próxima Amigos ¡Holva, holva, holva!